¡Culpable por asociación! ¡Culpable por asociación! ¡Culpable por asociación! ¿Qué le pasa? ¡Mildred! ¿Qué le sucede? ¿Diga? ¿Comisario? Buenos días, Charlie. Buenos días, señor. Odio molestarle tan temprano. Pero creo que debería saberlo. ¿Qué? Anoche, señor, Mildred fue atacada. ¿Cómo? ¿Y ya está bien? Sí, señor. Un poquito asustada, nada más. El tipo entró por la escalera de incendios. ¿No sería un intento de intimidar al jurado? Mildred cree que fue un intento de violación. Pero con franqueza, señor, me parece discutible. En cualquier caso, el juez Freeman ordenó que todos los miembros fueran trasladados al nuevo hotel Stanhope hasta que acabe el juicio. Buena idea. Así lo creo, señor. Las ventanas están selladas. Ese lugar es inexpugnable. Luke, eh, Luke. ¿Cómo se siente? Confiado. ¿Apelará si se vuelve en contra suya? No se volverá. ¿Cuándo se reincorpora al equipo? En cuanto pueda. ¿Qué pasa con su mujer? ¿Qué pasa con ella? ¿Tiene intención de divorciarse? Sin comentario, señores. Con gusto les veremos cuando se acabe el juicio. Esto ocurría esta mañana en el tribunal del condado cuando Luke Johnson, delantero de los San Francisco Miners, entraba en la sala del juez Freeman en el último día de su juicio por el asesinato de Maud Draper. Su abogado, Leon Silver, al ser requerido por los periodistas, mantuvo su confianza en que su cliente sería absuelto. Un grupo de ciudadanos se prepara para luchar contra la reanudación de los dragados en la costa. ¿Mac? ¿Qué? Se ha acabado la leche. Y yo no tengo calcetines. ¡Están en el cajón de abajo, a mano izquierda! Y ahora Janet les hablará de los deportes. Este domingo el partido entre los Miners y los Viers parece más desigual que nunca. Los Miners tienen sus dificultades y los Viers han agrupado uno de los mejores equipos de su historia. Si es usted forojo de los Miners, aguarde la temporada que viene. En cuanto a la liga de baloncesto, anoche los Lakers batieron a los Warriors 110 a 107. Sally, aquí está todo al revés desde que se fue Mildred. Volverá dentro de unos días. ¿Días? Ya son tres semanas. ¿Qué habrían dicho si la asistenta del comisario eludiese sus deberes como jurado? ¿Qué dirán cuando vean que al comisario le faltan los botones? Me ha cosido dos en este puño y ninguno en el otro. Es que está muy nerviosa. Nunca ha sido miembro de un jurado. Dime qué hacen mis calcetines mezclados con tus camisones. Los pongo ahí para usarlos. Ya sabes que se me enfrían los pies cuando estoy embarazada. No conozco a nadie que use calcetines negros para irse a la cama. Mac, ojalá no me compararas con tus antiguas novias. Sobre todo cuando el tostador ha vuelto a descomponerse. ¿Por qué no lo desenchufas? ¡Oh, Mac, los huevos! Quería que tomases un buen desayuno. No te preocupes, no tengo apetito. Sí, sí que lo tienes. Bueno, es verdad, pero no tiene importancia. Dame una taza caliente de... No tenemos leche. ¡Ah, café solo! ¡Sally! No me grites, estoy embarazada. ¿Qué tiene que ver el embarazo con olvidarse de poner café en la cafetera? Pasamos ahora a un reportaje en directo... Mildred. ¿Dónde, dónde? Ahí. Donde Herb Baker nos hablará. Herbie, gracias, Tom. Esta mañana hay una atmósfera tensa mientras los miembros del jurado en el juicio por asesinato contra Luke Johnson entran en la sala del juez Freeman en su vigésimo tercer día para ver los argumentos finales antes de deliberar. No parece haber sido violada. ¿Qué? Alguien entró en su cuarto anoche. ¿Qué dices? ¿Se encuentra bien? Sí, asustó al tipo y se largó. Voy con mucho retraso. Con un sistema de bajas presiones que admiten la posibilidad de lluvias en la zona de la bahía. Muy buenos días. Y hasta las noticias de las... Señoras y señores, se han sentado ahí pacientemente día tras día, escuchando al señor Silver que intentaba disimular el asunto básico de este caso. Continuamente ha levantado el espectro de la duda razonable, afirmando que el caso contra su cliente es de naturaleza puramente circunstancial. Bien, examinemos algunos simples y demostrables hechos. Varios testigos. Varios testigos. Diez minutos antes de que Mo Draper fuese brutalmente apaleado y muerto, oyeron cómo Luke Johnson amenazaba la vida de Mo Draper. Eso fue un hecho. Instantes después, Mo Draper abandonó la fiesta donde se hallaban y fue seguido al exterior por Luke Johnson. Y eso fue un hecho. Unos cinco minutos más tarde, el señor Draper fue hallado muerto en el aparcamiento del restaurante donde la fiesta tenía lugar. Bueno, fue un hecho. Jurado número nueve. Segunda fila. Pelo negro con gafas. Nos traerá problemas. Momentos después, Luke Johnson fue detenido en su casa mientras disputaba violentamente con su esposa sobre su presunto interés hacia Mo Draper. ¿Han oído ustedes testimonios al efecto de que las balas que mataron a Mo Draper eran de una pistola del calibre 22? También han oído testimonios que establecen el hecho de que Luke Johnson poseye una pistola del calibre 22. Esos son los hechos, señoras y señores. Los simples hechos. Cuando Luke Johnson fue requerido para entregar la pistola, no pudo hacerlo. Hasta el día de hoy no ha sido encontrada. El señor Silver quiere hacernos creer que alguien robó la pistola de Luke y asesinó a Mo Draper. Yo les sugiero a ustedes que Luke Johnson asesinó a Mo Draper y se deshizo del arma. Hemos establecido, más allá de toda duda, el móvil, los medios y el método. Ustedes, señoras y señores, tienen la responsabilidad ante ustedes mismos, sus vecinos y sus comunidades, de hallar a Luke Johnson culpable de asesinato en segundo grado. Gracias. Asno presumido. Señoría, con la venida de la sala es casi la hora del almuerzo y yo, entre otros, quisiera digerir las palabras del fiscal del distrito antes de empezar el alegato. Muy bien. El juicio se suspende hasta las dos. Gracias. 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 Hola, soy Sally McMillan. Si es una llamada obscena, no ha tenido suerte. Ni yo ni como se llame, estamos ahora en casa. Si desea dejar un mensaje, espere la señal. Enseguida la oirá. Gracias. ¿Sally? Soy tu comunicante obsceno favorito. Cuando oigas la señal, empezaré a respirar con fuerza. ¿Llamando otra vez a su mujer, señor? Nunca llama a la puerta. Perdone, pero me dijo que quería el informe policial sobre la irrupción en el cuarto de Gilbert. Sí, eso, déjame verlo. No falta nada, señor. Aparentemente no hubo robo. ¿Ella llegó a verle? No, señor. Empezó a ahogarla y luego se detuvo y huyó por la escalera de incendios. Eso me huele a un intento de asustar al jurado e invalidar el juicio. Sus nuevos alojamientos son inexpugnables. Piso séptimo y no hay forma de entrar o salir de las habitaciones sin pasar delante de los guardias. Bien. Señor, ¿se da cuenta de que lleva calcetines de distinto color? Ah, bueno. Con Mildred de jurado, bastante suerte tengo con llevar calcetines, aunque sean de distinto color. ¿Sabes, señor? Hace años yo resolví ese problema. ¿Cómo? Tiré mi cómoda y la reemplacé por un archivador. No creo que un archivador vaya bien con la decoración del dormitorio. Bueno, no será muy estético, pero sí es eficaz. Todo está en su letra respectiva. Camisetas en la C, calzoncillos en la P... ¿P? Pantaloncitos, señor. Los prefiero infinitamente al modelo ajustado. Es una cuestión de gusto. Bueno, habrá que tenerlo en cuenta. ¿Diga? Mac, acabo de regresar de la compra y el lavavajillas se ha estropeado de nuevo. El técnico no hizo nada y me cobró 16 dólares. Mildred lo arreglará. No puede arreglarlo. Tienes razón, no está ahí. Y además vierte espuma caliente por los suelos. Todos mis platos están dentro y no lo puedo abrir. Mac, tendremos que salir a cenar fuera esta noche. ¿Otra vez? Hemos salido toda la semana. ¿Hay que comer algo? Llevaré a casa pollo frito o cualquier otra cosa. Entre tanto, desenchufa eso. Bueno, Mac. Luego subiré a mi habitación y me pondré a llorar. Buena idea. Hasta luego. Adiós. Y si en cualquier momento de sus deliberaciones necesitasen refrescar la memoria sobre algún testimonio o prueba, no tienen más que hacérselo saber al alguacil y las transcripciones estarán a su disposición. Ahora el alguacil les acompañará a la sala del jurado. Damas y caballeros y el resto. Bueno, no valgo como cómico. Sin embargo, este jurado necesita un presidente y yo me ofrezco a mí mismo. Secundo la moción, señor Per. Gracias, Mildred. Muy honrado. ¿Aquellos a favor? Sí, 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 sí. ¿Alguno en contra? Muy bien, vamos a debatir. Creo que antes de empezar, debería encuestarnos para ver si hay algo que debatir. Sí, tiene razón. Muy buena idea, señorita Lleron. Y ya que soy el presidente, empiezo por declarar que me inclino por la absolución. No, no creo que el fiscal tenga razón. ¿Señorita Farmer? Para mí que el acusado es inocente de todo cargo. Señor Davis. Yo votaría inocente, al menos por ahora. Señora Potts. No creo que ese joven sea un asesino. En absoluto, inocente. ¿Señor Franks? Voto... Inocente. ¿Señora Aburk? Ah... Inocente. Señor López. Inocente. Señor Simon. ¿Definitivamente inocente? Señorita Lleron. Inocente. ¿Señora Delgado? Inocente. Parece que nos iremos a casa temprano. Señor Ryan. Culpable. ¿Culpable? Será una broma. ¿Cómo puede decir eso? Abriendo la boca y moviendo los labios, nunca falla. Señor Ryan. No puede condenar ante una duda razonable. En estos momentos no tengo dudas razonables. Está muy desencaminado si juzga a ese chico como un asesino. Tiene derecho a opinar. Para eso estamos aquí. Una opinión muy acertada, señor Davis. Tonterías. Este no sabe que se trata de un futbolista profesional. ¿Cómo va a ir por ahí matando a la gente? Sobre todo si puede hacerlo los domingos legalmente. Pero, ¿la oyen ustedes? ¿Quién eres? Un momento. ¿Quieren escucharme, por favor? ¿No les parece que deberíamos ir al hotel, cenar, dormir y enfrentarnos con esto de refresco por la mañana? Es lo más inteligente que he oído. ¿Es preciso? Llevamos ya tres semanas. ¿Nos vamos a morir por un día más? La comida nos matará. Tiene razón. Bueno, al menos en algo estamos de acuerdo. ¿Diga? De acuerdo, gracias. ¿Mike? ¿Sí? Ya suben. Hola, amigos. Regístrense y denme sus peticiones para cerrar. El chef recomienda tanto la carne como el pescado. Para el señor Ryan recomiendo ardor de estómago. Yo tomaré pescado. Los besugos siempre buscan compañía. Para mí, filete, ensalada con aleño francés, sin maonesa y té helado. Un mal día, ¿no? Estuvimos seis horas sentados en la tribuna, otra hora más en la sala del jurado y vengo ilusionada para sentarme en mi cuarto y cenar. Claro, sin radio, televisión ni teléfono. Siempre puedo romper la monotonía yéndome a dormir. Quizá intenten violarme de nuevo. No, Mildred, aquí no. Ya, gracias. ¿Qué tal, señor Pearl? Tomaría el pescado si no está demasiado seco. Muy bien. Y me gustaría una buena ensalada. Ensalada. Gracias. Hola, señorita Jerome. Hola, Jerry. ¿Cómo le fue? Fenomenal. Hola, muebles de plástico. De acuerdo. Gracias, chicos. ¿Por qué no te quedas aquí? Yo hago de camarero. Bueno. ¿Por qué no te quedas aquí? Hola. Mildred, es usted una aparición. Yo también le quiero. Póngala sobre la mesa. Casi hubo empate esta noche. Siete pidieron carne y cinco pescado. ¿Qué tal si después de la cena nos marcamos un strip poker? Tengo una oferta mejor de la señorita Jerome. Quiere jugar a la oficina de correos. Ah, sí. Si se fatiga lamiéndose ellos, hágamelo saber. Lo haré. ¿Diga? Sí, soy Virginia Wright. Sí, señora. Quisiera hablar con Tom Wright, si es posible. ¿Está despierto? No, creo que ahora todos duermen. Es algo importante. Su padre ha empeorado y el médico piensa hospitalizarme. Caray, lamento oír eso. Sé que Tom debe estar agotado por el juicio. No importa, le despertaré y se lo diré. Se lo agradezco. Y si está permitido, me gustaría hablar con él. Se lo diré. Gracias. Buenas noches, señora Wright. Señor Wright. Señor Wright, abra la puerta. Abre tú. Cerrada. Está muerto. Le han disparado. Avisa. ¡Vamos, rápido! Mac. Mac. Cuando vuelva Mildred antes de tener el niño, nos iremos un fin de semana. ¿A dónde? Las Vegas podría ser divertido. No, no. Siempre lo pierdes todo en el Black Jack. Pero luego tú lo recuperas en la mesa de dados. Preferiría cualquier playa tranquila. ¿Qué tal Hawái? ¿Para dos días? Que sea la semana entera. Amy Switzer me habló de un sitio donde ellos se hospedaron y creo que era fabuloso. ¿Cuánto? 210. Ah, no está mal. Al día. Está mal. ¿Te importa abrir? Pues sí. Tú estás más cerca que yo. Ya voy. Buenas noches, señora. Charlie, ¿sabe qué hora es? Las 10.45. Perdón por lo intempestivo, pero ha habido un asesinato. Uno de los jurados del caso Johnson. Dios mío. Mildred, ¿está bien? Está bien. ¿Quién fue? Alguien llamado Tom Ryan Nijo. Conozco a su padre. Y yo también. Ya lo sé, señor. Por eso he venido. Y después del incidente con Mildred anoche... Voy por mi chaqueta. Yo te la traeré. No olvides los zapatos. Sally, no sé por qué has insistido en acompañarnos. Mildred estará petrificada. Me necesita, Mark. ¿Para qué? ¿Para esperar en el vestíbulo? No daré la lata ahí arriba, lo prometo. Tendrás que esperar aquí. El jurado sigue incomunicado. De acuerdo. Dale un beso a Mildred de mi parte. Lo haré. Muy bien. Vino a esperar en el salón. Comisario. ¿Cómo te alegro de verle? Hola, ¿cómo está Mildred? ¿Qué tal? Era un joven muy simpático. Comisario, aquí nos tienen a todos encerrados. No entiendo una sola palabra de lo que me dicen. Lo de anoche lo entendí, pero en este hotel no había forma de que ocurriera. Pues ocurrió. Tiene que solucionarlo. Todos vamos a perder la razón. Si le ha pasado a uno, le puede pasar a los detalles. Pueden entrar ahí y averiguar los detalles. Estoy muy asustada. Sí, ya. Sam. Buenas noches, comisario. ¿Qué hay? Un cadáver de dos horas, más o menos. El rigor mortis empieza a notarse. Necesitaba esto como un agujero en la cabeza. Tengo tres fiambres esperándome en el centro y debo ir allí. No creo que se marchen sin ti, Sam. ¿Qué más? Dos disparos en la espalda, debajo de la caja torácica. Probablemente muerto por hemorragia y disfunción masiva de los riñones. Si hace dos horas que murió, ¿cómo es que la sangre está húmeda? Libidez. Al almacenarse la sangre en la parte inferior del cuerpo, continúa fluyendo. Por la mañana quiero un informe completo. Deme un respiro, comisario. Ya lo he hecho. No lo he pedido para esta noche. Muy curioso, señor. ¿Qué? La disposición de este lugar. Nadie pudo entrar ni salir de la habitación sin ser visto por los guardias. Y la puerta estaba cerrada por dentro. ¿Y las ventanas? Dos lunas de cristal selladas. Ni una sola ventana se abre en el hotel. ¿Registraron la habitación? Todo. Armarios, cuarto de baño, nada. Ni rastro de un arma. ¿Y los guardias de servicio? Acabo de tomarles declaración. Voy a hacerles unas preguntas. Agente, ¿quién descubrió el cadáver? En realidad fuimos los dos, señor. Yo empujé la puerta y Mike avisó a la policía. ¿Por qué fue primero en su habitación? A las diez y media recibí una llamada. Le encontré cuando fui a darle el recado. La madrastra del señor Ray. ¿Puedo oír la grabación? Sí, claro. Las llamadas se graban automáticamente al producirse. Y luego las anoto en un libro. El nombre y la hora. ¿Diga? Sí, soy Virginia Ryan. Sí, señora. Quisiera hablar con Tom Ryan, si es posible. ¿Está despierto? No, creo que ahora todos duermen. Es algo importante. Su padre ha empeorado y el médico piensa hospitalizarle. Caray, lamento oír eso. Sé que Tom debe estar agotado por el juicio. No importa, le despertaré y se lo diré. Se lo agradezco. Y si está permitido, me gustaría hablar con él. Se lo diré. Gracias. Buenas noches, señora Ryan. Grabamos todas las llamadas. De esa forma evitamos toda posibilidad de amenazas o presiones sobre los miembros del jurado. No sirvió de mucho, ¿verdad? Creo que no, señor. ¿Alguien pudo acceder al cuarto de Tom Ryan sin ser visto? No sé cómo, comisario. Jerry estuvo en la habitación de la señorita Jerome desde las 7.45 hasta las 8.15 y yo no me separé de la mesa. ¿Señorita Jerome? La señorita Jerome es miembro del jurado, escritora independiente. Escribirá un libro sobre el juicio y quería entrevistarme. Qué bien. Comisario, me siento fatal. ¿Cree usted que si no hubiera abandonado la mesa no habría ocurrido? No creo que hubiese cambiado nada. ¿Usted no abandonó su puesto? No, señor. El señor Mordanti, detective de la casa, puede atestiguarlo. Estuvo aquí arriba pasando el rato hasta las 9. Quizá vuelva a hablar con ustedes. Cuando quiera, señor. Comisario, usted es el señor Pearl, presidente de nuestro jurado. Algo terrible, comisario. Y el señor Mordanti, detective de la casa. Encantado de conocerle, comisario. Soy director de la seguridad interna aquí en el hotel. Lo que pueda hacer por usted, lo que desee saber, no tiene más que llamarme. Nino Mordanti. M-O-R-D-A-N-T-I. Muy amable de su parte, señor Mordanti. ¿Estará bien, Mildred? No puedo volver a casa esta noche. Sigue incomunicada como jurado. Puede ser que me desincomuniquen. Aquí se ha encargado una persona. Han matado a una persona. Algo terrible. Lo siento, Mildred. Pero hasta que el juez decida la disposición del caso, tendrá que permanecer aquí bajo custodia. ¿Para lo que va a servir? No se preocupe por nada, comisario. Mildred queda en las mejores manos. Su preocupación es la mía. Mordanti protege. Ese es mi lema personal. Se lo agradezco mucho, señor Mordanti. Ni lo mencione. No lo hará. Mildred, intente estar tranquila. Destacaré hombres dentro y fuera del edificio toda la noche, hasta en el tejado. Estará perfectamente a salvo, se lo prometo. Gracias. Si fuera un metro más alta, me iría con usted. Y si las ranas volase, no se darían de morros cada vez que salta un charco. Ya. Buenas noches, Mildred. Adiós. Señor Pearl, señor Mordanti. Comisario. Ya lo sé. Algo terrible. Terrible. Comisario. Comisario, tenía razón. He hablado con algunos jurados y creo que tenemos un móvil para el asesinato de Reiner. ¿Cuál es? Parece que en un primer recuento de votos en la sala del jurado, Tom Ryan fue el único que votó culpable. Si ese es el móvil, ¿está claro que había alguien escuchando desde fuera o le mató a alguien del mismo jurado? Haré que registren a ver si encuentran mi cofracias. Oh. Disculpe, ¿ha estado en Seattle? No, lo siento. Oh, tendrá que ir allí. Como mi invitada. ¿Conoce nuestra aguja? ¿Qué aguja? La de la feria. Ah, esa aguja, sí. Estamos aquí en una convención de vendedores. Pero le voy a ser sincero. Los demás lo estarán pasando bomba. Pero yo, bueno, es difícil pasarlo bien estando tan solo como lo estoy yo. ¿Sabe por dónde voy? Sí, sé por dónde va. Sabía que sí. Me di cuenta enseguida. Tengo la impresión de que la conozco. ¿Le ocurre a usted lo mío? Completamente. Es casi como si supiera lo que va a decirme antes de que me lo diga. Yo nunca lo había hecho antes. Pero, ¿quiere ver mi traje? Ya lo veo. Es muy bonito. Oh, este traje. No, lo que traje en mi habitación. No me dejan. Pues ya es usted mayor. Señor, disculpe señora, pero ¿este hombre es un marido? No, no lo es. Es un conocido. Bueno. Tengo un horario de trabajo muy apretado. Así que, ¿le apetece pasar conmigo la noche en este hotel o no? Eh, oiga. Pues sí, me apetece mucho. Vamos, no disponemos de toda la noche. Está embarazada. ¿En qué no he notado? Me alegro de pillarle, señor. ¿Qué pasa? He venido en su coche. El mío está en su casa, así que he pensado que podría llevarlo. Ahora nos vamos. Oiga usted. Qué pelmato. Solo quiero que sepa que tiene usted mucha cara aprovechándose de esta señora en su estado. Bueno, verá usted, la verdad es que yo soy su hermano. Oh, sí, claro. Y yo, Benito Mussolini. Buenas noches, sargento. Buenas noches, señora. No tardaré, Sally. Solo vamos a tomar un tentempié. Muy bien. Bata dos huevos. Yo cortaré las cebollas. ¿No será muy molesto para usted, señor? En absoluto. Señor, ¿piensa que este asesinato y el ataque a miles de anoche están relacionados? Podría ser. Este caso no va a ser nada fácil. Lo sé. Es más, no recuerdo haber tenido uno semejante. Según las pruebas de que disponemos, no pudo ocurrir. Es imposible. Lo sé. Las habitaciones estaban cerradas por dentro. Siempre hubo guardias de servicio. Y no hay comunicación entre los cuartos. Lo sé, lo sé. ¿Cree que Luke Johnson lo hizo, señor? Lo dudo. Porque si supo que Ryan votó culpable, sabría que los demás votaron lo contrario. Tuvo que asumir la posibilidad de una eventual absolución y que la muerte de un jurado podría causar la invalidación del juicio. Y dudo que Luke desee volver a pasar por ello. Se trata de otra persona. Alguien que no quiere ver a Luke en el campo esta temporada. A otra, por lo visto. Señor, no se lo tome tan a pecho. Hay esperanzas. Lloro porque corto cebollas. No porque no pueda resolver el caso. ¿Es decir, que puede resolverlo? Yo no he dicho eso. Charlie. Sí, señor. ¿Se da cuenta de que ha cascado 14 huevos? Espero que tenga hambre. Tras sopesar cuidadosamente las alternativas, no tengo más remedio que declarar invalidado este juicio. Dada las circunstancias, no tendría sentido reemplazar al fallecido por un sustituto. El caso se ha visto perjudicado debido a la amenaza cernida sobre el jurado. Y me resisto a fijar una nueva fecha para el juicio hasta que se haya resuelto el crimen. Es deseo de este tribunal que el asesinato del señor Reim se resuelva con prontitud. Esta clase de amenazas al sistema mismo de juicio por jurado no puede ni debe tolerarse. Agradecido y sintiéndolo de todo corazón, disuelvo este jurado. Claro que estoy disgustado por el crimen de anoche. ¿Qué va a hacer ahora? Es una broma, ¿qué podría hacer? Pase lo que pase, ya no podré jugar lo que resta de temporada. ¿Apelará a la comisión futbolística? La junta de la comisión ha dicho claramente que bajo ninguna circunstancia levantaría la suspensión de Luke hasta que todo se haya aclarado. Ahora, si nos disculpan... ¿Puedo hacerle otra pregunta? Agradezco este encuentro improvisado, Stuart. ¿Cómo estás? No me quejo, ¿qué puedo hacer por ti? Luke. Comisario, no sé si usted ha seguido mi caso. Estoy familiarizado con él, sí. Yo no maté a Mo Draper. Eso tendría que decidirlo un jurado. Lo sé, pero por el momento, a menos que se resuelva este nuevo crimen y pronto, estaré acabado como profesional. Está suspendido, no expulsado. Stuart, Luke ya ha perdido media temporada y podría acabar perdiendo todo el año. Un delantero, con mucha suerte, dura cinco o seis años antes de que un chico más joven, más rápido y más fuerte le deje sin trabajo. Nunca he suplicado en mi vida, pero ahora se lo suplico. Atrape al culpable. ¡Qué deprisa! Según su declaración, anoche no se movió de su casa. Así es. Aunque no pueda demostrarlo. No, señor, no puedo. Pero le pregunto, si a usted le juzgaran y tuviese razones para creer que el jurado le iba a absolver, ¿mataría a esa única persona que votaba en contra? ¿Cómo supo que él votó en contra? Temo que yo tuve la culpa, Stuart. Ya lo sabes. Uno llega a leer en un jurado. Supe que Ryan nos causaría problemas y así se lo dije a Luke. Se lo garantizo, comisario. Atrape a la persona que mató a Ryan y tendrá al que mató a Mo Draper. No es preciso que diga, Luke, que pienso llegar al fondo del asesinato de Ryan. Caiga quien caiga. Bueno. Luke, vámonos ya. De acuerdo. Gracias por la entrevista. ¿Qué le parece, comisario? Que León Silver es un abogado endiabladamente listo. Me quiere de su parte y utiliza la vía directa. A mí me ha convencido. No creo que Luke sea culpable de asesinato. ¿De cuál? De ninguno. Señor, en tus manos encomendamos el alma de tu fiel servidor, Thomas Ryan, hijo, y te rogamos, le bendigas y derrame sobre él tu gracia imperecedera. Amén. Señora Ryan, soy Sally McMillan. Yo soy la señora Ryan. Discúlpeme. No tiene importancia. Y usted debe ser Stuart McMillan. Ojalá nos hubiésemos conocido en circunstancias menos trágicas, señora. ¿Thomas? Celia, acompaña al señor Ryan al coche, por favor. Sí, señora. Últimamente, ha sufrido varios ataques que le han hundido más. No lo sabía. Temo que con la muerte de su hijo Tom, pierda la voluntad de vivir. Tienen que ser momentos muy duros para ustedes. Lo son. Todos. Echaremos mucho de menos a Tom. Era un hombre magnífico, fuerte. De grandes ideales. Como su padre. Es absurdo. Esos mismos ideales le mataron. No queríamos que participase en el jurado. Desde luego habría sido fácil un arreglo. Pero él dijo que no. Sintió que era responsabilidad suya pasar por ello. No sé. Parece que el mundo haya en lo que fija. Señora Ryan. Vamos. Lo siento. Tomás. Tomás. No dejes que esto te venza. Sé fuerte. Mag. No sé cuándo tiempo me queda. Encuentra al asesino de mi hijo antes de que yo muera. Quiero justicia. Haré cuando esté en mi mano. Lo prometo. ¿En qué piensas, Mac? En la última vez que vi a Tom Ryan, padre. Era un gran hombre entonces. De una tremenda energía. Empezó de la nada y amasó una gran fortuna fabricando aeronaves privadas. Le perdí el rastro durante un tiempo y hace dos años me llamó para decirme que se había vuelto a casar. Me dijo que lo tenía todo. Su hijo se ocupaba cada vez más de los negocios. Había encontrado a una mujer a la que amar y se encaraba al futuro con tanto entusiasmo. Y ahora esto. Hay que admirar a una mujer como Virginia Ryan. ¿Cuidarás de mí cuando esté tan viejo? No lo sé. No eres tan rico como el señor Ryan, padre. Por otra parte, señorita cínica. Señora. No te he hecho firmar un acuerdo premarital renunciando a la fortuna familiar. ¿Thomas lo hizo? Virginia se casó con él por amor. Por lo mismo me casé yo. Te casaste por mi dinero. ¿Qué dinero? Nunca ahorraste un centavo hasta que me conociste. Y seguimos sin ahorrarlo. Pero piensa lo que hemos ganado en nivel de vida. Este chisme está atascado con migas de pan. Ahora debería funcionar. ¿Y el lavavajillas? El interruptor está estropeado. Mañana me meteré con él. Milded, eres fabuloso. Quisiera creerlo así. Buenas noches. Buenas noches. Tengo un sándwich de rospiz que le espera. ¿Lo quiere? Me encanta. Es agradable tenerla en casa, Milded. Me alegro que así sea. Un mensajero trajo esto antes. La transcripción del juicio de Luke. Menudo ladrillo. 1028 páginas. ¿No tienes los clásicos ilustrados? Puedes ver la película. Comisario, ¿recuerda a ese detective Mordanti? No se imagina las ideas estrafalarias que tiene del caso. Lo sé, ha llamado tres veces al despacho. También ha llamado aquí. A estas alturas se escucharía a cualquiera. ¿Tan mal va eso? Es que nada concuerda. Mañana me llevará a cenar. ¿A cenar? Bueno, no es exactamente una lumbrera, pero ¿quién soy yo para rechazar una cena gratis? Hay algo que no entiendo. ¿Por qué nunca hallaron la pistola? ¿Qué pistola? La que usaron para matar a Maud Raper. El fiscal aduce que es propiedad de Luke Johnson, pero no apareció. Si yo fuese una asesina, lo primero que haría es tirar el arma. Pero ahí pone que desde el momento que Luke Johnson presuntamente mató a Maud Raper hasta que fue detenido por ello, no pasaron más de 20 minutos. Tiempo de sobra para esconder una pistolita de nada. ¿Pero dónde? La policía registró una zona muy extensa en torno a la casa de Luke y no pudo hallar nada. Tal vez la pistola de Luke fue robada antes del crimen por alguien que quería implicarle. En eso precisamente se basa la defensa del abogado de Luke. Oh, Mildred, esta soda es dulce. Sabe que no me gusta. Había una oferta en el supermercado y no lo pude resistir. Compré dos cajas. Hay cuatro cajas en el garaje desde la última vez que no lo pudo resistir. Tan solo un día en casa ya se acabó la luna de miel. ¿Y ese pan aún no ha cogido color? Mejor que salte prematuramente a que no lo haga, ¿no, comisario? Mac, ¿qué opinas de Andrew Brill? ¿El presidente del equipo? Ajá. Luke Johnson lleva tres años con los Miners y durante ese tiempo se ha peleado con Andrew Brill por el dinero. Todos saben que este año Luke intentaba rescindir su contrato y fichar por otro equipo. Eso yo no lo sabía. Está en la transcripción del juicio. Tú estuviste allí, Mildred, ¿recuerdas? Ah, bueno, solo era una prueba para ver si usted se lo había leído bien. En fin. Y por lo que sé de Andrew Brill, destruiría a uno de sus jugadores antes de permitirles que dejen el equipo. Ya está. Seguro que funciona. Mildred, ¿qué ha pasado? En algo habré metido la pata. Vamos, vamos, todos preparados. Eso es, muy bien. ¡Ahora! Un poco más de espíritu, por favor. Solo es un entrenamiento, pero nos observa el hermano mayor. Los futbolistas son una especie infrahumana, comisario. Grandes, tontos, codiciosos y violentos. Y ahora las malas noticias. Es como tener un zoológico. Hay que atarles corto y hacerles saber quién es el amo. De otra forma, te comerán vivo. Por lo que a mí respecta, no son más que carne. Pues menudo solomillos tiene ahí abajo, señor Brill. Sali, ¿puedo llamarla Sali? Por favor. Es usted, deliciosa. Comisario, puede que no me importen los futbolistas, pero tengo un gran amor y respeto por las mujeres. Si tanto le desagradan los jugadores, ¿por qué sigue de esto? No, porque amo el dinero y el poder. Y la notoriedad, ¿no? Oh, eso también. Se me ha acusado de ser arbitrario, tiránico, el más avaro en el fútbol profesional. Me he peleado con todos en todo momento. Bueno, algo debe hacer usted bien, o la junta directiva le habría echado. ¿Esa panda de infelices? Son el menor de mis problemas. Poseo el 40% de los minors y ellos el 60% restante, pero nunca han hecho un alto en sus luchas internas para deshacerse de mí. Antes de que lo hagan, señor Brill, tiene que invitarnos a ver un partido desde su palco. Es la mejor vista de todo el estadio. Será bienvenida aquí todos los domingos, Sali. Con o sin su marido. ¿Le importa si bajo al campo y hablo con uno de sus delanteros, Carter Lewis? Solo si me deja aquí a su mujer de rehén. Señor Brill, habrá que ver quién es rehén de quién. Señor Brill. Llámeme, Andy. Andy. Fui animadora del equipo de fútbol en la escuela secundaria y una forofa de los minors durante años. Conozco las características de cada uno de los jugadores. Es más de lo que podría decirse de los entrenadores. Bien, muchachos. ¿Preparados? Señor Urbanovsky. Hola, ¿quién es usted? McMillan, comisario de policía. Hola, encantado de conocerle, señor. Lo mismo digo, señor. Llámeme, míster. Todos lo hacen. Hasta mi mujer. Bien, míster. ¿Podría hablar con uno de sus jugadores un minuto, Carter Lewis? Desde luego. ¡Eh, Lewis! Ven aquí un momento. ¿Ha jugado al fútbol? ¿Es un comisario? Sí, en la universidad. ¿Extremo, verdad? ¿Cómo lo adivino? No es lo bastante grande para la defensa, pero tiene pinta de ser muy veloz. ¿Lo era? Cuando yo lo digo. Carter, el comisario McMillan. Desea hablar contigo. Encantado. Gracias. ¿Para qué querrá hablar conmigo un pez gordo como usted? Sobre Luke Johnson. Ah, ya. Necesito información. Lo siento, hermano. No sé nada de nada. He investigado un poco sobre usted, señor Lewis. No fastidio. Sin fastidio. Universitario en Carolina del Norte. Graduado en ortofonía o logoterapia. ¿Por qué no finge en otra ocasión? Oiga, estoy hasta el cráneo de que me hagan preguntas sobre Luke Johnson. Solo quiero que me dejen en paz. Tengo dos asesinatos en mis manos, señor Lewis. No puedo dejar a nadie en paz. Mire, yo ya tengo bastante tratando de conservar mi puesto. Estaba en el banquillo hasta que sancionaron a Luke. ¿No fue así? ¿Y qué? Que si hubieran absuelto a Luke, usted se vería privado de ese puesto al que tanto se aferra. Es usted increíble. Sé dónde estaba la noche en que mataron a Moe Draper. ¿Y qué hacía la noche en que asesinaron a Tom Ryan? Entrenarme. Me fui a casa temprano y me acosté. No, no puedo probarlo. Y no es preciso. Por lo que a mí respecta, soy el delantero de los San Francisco Miners. Y si Luke volviese mañana, tendría que volver a ganarse el puesto. Y me parece muy bien. Porque pienso que ese tío está súper valorado. Y no deseo otra cosa que la ocasión para demostrarlo. Sería poco elegante en estos momentos, ¿no cree? Mientras Luke sea sospechoso de un crimen, usted no tiene que sufrir por nada. En cualquier caso, no tengo nada por qué sufrir. Todos saben que Luke iba a rescindir su contrato y abandonar el equipo. Bueno, lo siento, tengo que hacer. Tiene usted reputación de duro, Andy. Cierto. Pero también me gustaría creer que soy justo. Excepto en lo tocante a contratos, ¿no? He descubierto que mi sentido de la justicia a menudo entra en conflicto con los que trabajan para mí, pero el fútbol es un negocio. Y como todo negocio, hay que tener en cuenta los gastos en todo momento. ¿Gestiona los contratos de todos sus jugadores? No, eso se lo dejo a mi administrador, Buddy Stone. Pero administradores los haya patadas y si no van a mi aire, los echo. ¿Lista, Sally? Comisario, se lo dije a su esposa. Los domingos serán mis invitados. Gracias, encantados. Y si hay la menor cosa que pueda hacer para ayudarle en su investigación, dígamelo. Así lo haré. Olvidando mis sentimientos personales hacia Luke, queda mi sentido de la justicia. Si le han acusado erróneamente, merece ser rehabilitado. Andy, yo... Ojo, perdón. Señora de Macmillan, comisario Macmillan, Buddy Stone, mi administrador... Qué tal, encantado. Esta semana. Hay que mantenerlos en mi, la única forma de llevar un negocio. Hola. Hola. Un modelo muy bonito. Gracias. ¿Es de la competencia? No, soy adicta a los escaparates. Casi he terminado. ¿Puedo mostrarle algo de la tienda? ¿Es usted, Elena Johnson? Sí. A decir verdad, solo quería hacerle unas preguntas. Debí suponerlo. Periodista. No, soy Sally Macmillan. Mi marido es Stuart Macmillan, comisario de policía. Señora Macmillan, no quiero ser grosera, pero no tengo nada que decirle. No creo que Luke mató a Mo Draper. Y si conseguimos resolver el asesinato de un miembro del jurado, ¿podríamos demostrarlo? ¿Podríamos? Me tomo un interés muy activo por la labor de mi esposo. El mío creyó que me tomé demasiado interés por la suya. ¿Se imagina que alguien llegaría al extremo de asesinar a un jurado para impedir que Luke terminase de jugar el resto de la temporada? Solo conozco un hombre tan loco como para llegar ahí. Andrew Brill. ¿Cómo sabía yo que usted iba a decir eso? Él y Luke se han peleado por el dinero desde que a Luke le ficharon los miners. Llegó a negarse a renegociar el contrato. No trabajo porque me guste, sino porque lo necesito. ¿Y su contrato nunca fue renegociado? No. Y cuando Luke le dijo a Brill que iba a rescindirlo y abandonar el equipo, Brill amenazó con arruinarle. Nunca lo tomamos en serio porque sabíamos que todos los equipos se lo iban a disputar. Naturalmente. Luego mataron a Mo. Y ya sabe lo demás. ¿Ha hablado con su marido desde que empezó el juicio? No. Creo que él aún piensa que yo tuve algo que ver con Mo. Por supuesto que no. Pero según él, yo siempre he tonteado con alguien. De gira me llamaba todas las noches y si había salido se volvía loco. Claro que si estaba, me acusaba de tener a un hombre allí. De una u otra forma me condenaba. Aunque no hubiera surgido esto de Mo, no hubiésemos aguantado mucho. Lena, muchas gracias por hablar conmigo. Espero que todo salga bien. Así lo espero. Adiós. Adiós. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Sabes, nunca deja de asombrarme. ¿Qué? Cada vez que quiero interrogar a alguien, tú llegas primero. Simple coincidencia. Ja, ja. Iba de camino para almorzar y de repente me tropecé con Lena Johnson. ¿Dentro de un escaparate? ¿Quieres saber lo que me dijo? Claro que sí. Lena y Luke están completamente arruinados. Pagar las minutas de Leon Silver es una ruina. Antes de eso, Andrew Brill se negó en redondo a renegociar el contrato de Luke. Y por eso Lena trabaja para llegar a fin de mes. Lo que significa que o Leon ha admitido a Luke por caridad o alguien más paga las facturas. Por lo que sé de Leon Silver no le hace nada gratis ni a su madre. Descartada la caridad. Mac, estoy hambrienta. ¿Vamos a almorzar? Sí, ahí hay un puesto de perritos calientes. Te lo he dicho mil veces. Esas cosas te sientan muy mal. Vayamos a mente sana en cuerpo sano. ¿Un gimnasio para comer? Un restaurante vegetariano. Es fantástico. Ah. ¿Qué eras después del almuerzo? Ah, iré de compras. Sally. ¿Es cierto, Mac? Después de hablar con Leon Silver o antes. Eres terrible. ¿Adivinas mi pensamiento? Eh, quiere estos sándwiches vegetales, ensalada de col picada y zumo de zanahoria. Un gran sabio. No sé por qué tú... Y no sé por qué no bebes otra cosa que zumo de zanahorias. Mire por dónde va. Eh, aguarde un momento. Eh, ¿le importa que le haga una pregunta? Eh, Joe, ¿te importa si me hace una pregunta? No, adelante. Eh, ¿es difícil instalar estos cristales? No, si se sabe lo que se hace. Se coloca el cristal en su marco, utilizando este chisme que succiona. Se sellan los bordes y se quita el chisme. ¿Y se quita una ventana de la misma forma? Sí, claro. Ajá. Ya veo. Muchas gracias, ¿eh? De nada. Oiga, le daré mi tarjeta, en caso de que necesite mis servicios. No, no, muchas gracias. Nunca se sabe cuando a uno se le rompe una ventana. Mire, eh, coja este extremo. Un segundo. Agarre. Joe, ¿tienes una tarjeta? Se me han acabado. Déjame ver. ¿Te lo puedes creer, Sal? Aguántame esto. Vamos. Gracias. Póngalo otra vez. Tenga. Aquí tiene, amigo. Eh, sujéteme esto antes. Sí. Gracias. De nada. De nada. De nada. Mac, ¿qué despacho? ¿Y no es más que la antesala? Es fabuloso. Oye, ¿por qué susurras? No lo sé. Es como un museo. Siempre susurro en los museos. ¿En qué puedo servirles? Nos gustaría ver al señor Silver. ¿Tienen una cita? Dígale que el comisario Stuart McMillan le pide unos minutos de su tiempo. Disculpe, comisario. No le había reconocido. Le diré que está aquí. Gracias. Tenía que haberte reconocido, Mac. Sally, te juro que jamás había visto a esta mujer. Pase, comisario. Gracias. Adelante. ¡Mac! Vamos, pasa. Me alegro de verte. Hola, León. Menos mal que no todos susurran por aquí. Lo hacen por mí. Ah. No conoces a mi esposa, ¿verdad? Nunca había tenido ese placer. Sally León Silver. ¿Cómo está usted? Siéntese, por favor. Gracias. Mac me honras. Creo que en todos los años que nos conocemos es la primera vez que he tenido el placer de tu visita. Es cierto. ¿Qué te parece? Muy bonito. Es uno de los despachos más hermosos que he visto jamás. Muchas gracias. Por favor, puedes verlo con libertad. Encantada. Estoy orgulloso de él. Tardé años en dejarlo como deseaba. Acabo de almorzar. ¿Os pido algo? No, gracias. Ya hemos comido. ¿Es esta una visita solo de cortesía? No. Me lo imaginé. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quién te paga las minutas legales de Luke Johnson? Bien. Digamos que represento al señor Johnson por amor al deporte del fútbol. ¿Lo dirás tú? Yo no. Opino que no es necesario hacer un secreto de ello. Una buena parte de la factura la paga Buddy Stone, administrador de los miners, y el resto adopta la forma de un pagaré firmado por Luke Johnson. ¿No es la generosidad de Stone un poco excesiva, ya que Luke ha anunciado que dejaba el equipo? Hace muchos años que Buddy y yo nos conocemos, desde los días en que jugaba con los Beers. Y Buddy es el único amigo que tienen a sus jugadores. La actitud de Andrew Bill es más o menos insostenible. ¿Y por qué sigue con Brill? Buena pregunta. Le he dicho a Buddy que abandone. Pero le preocupa el comportamiento de los jugadores dentro y fuera del campo. Debo añadir que sin él, habría un motín en el equipo. ¿Dices que Luke ha firmado un pagaré? Así es. A pagar cuando sea exonerado. Suponiendo que le exoneren. Lo harán, querida mía, lo harán. Hace muchos años que no pierdo un caso. Hola, señor. Señora McMillan. Hola, sargento. ¿Consiguió esa información? Sí, señor. En el hotel las ventanas se limpian con frecuencia y disponen permanentemente de un andamio eléctrico. ¿Así mataron a Tom Rain? No lo sé, Sally. ¿Alguna vez se ha subido a un andamio? No, señor. Para todo hay una primera vez. ¿Trae su estuche? Sí, señor. Me lo prestaron en el laboratorio. Bien, subamos a la terraza. Ay, me está entrando un hambre. Te esperaré en la cafetería. Acabamos de almorzar. ¿Qué quieres que te diga? Hasta luego. Ojalá yo pudiera comer así. Comisario. Comisario, le he llamado muchas veces. No me diga. No, no, solo me responde en su secretaria o Mildred. Bueno, es que ha sido como un torbellino. No tiene importancia, sé lo ocupado que debe estar. Es solo que pienso haberle resuelto su caso. ¿Qué me dice? Lo que oye. Bien, vamos a la terraza. Acompáñenos y me lo cuenta por el camino. ¿Ya lo ha pensado, señora? Sí. Voy a tomar un sándwich vegetal, pero sin maonesa. De acuerdo. ¿Recuerda usted la noche del crimen? ¿Tienen plumas los patos? Yo tenía el turno de noche. Fui el que preparó todas las cenas de los jurados. Me aseguro que aquella fue una noche nefasta. También murió mi Chester. Ay, qué pena. ¿Quién es Chester? Mi perro, un terrier. Vaya, lo siento. No se pudo hacer nada. Ella era muy viejo y lo había pasado muy bien. Tenía su propia cama. Y una novia en la casa, una dasjun. Ya me hubiera gustado a mí. Debió quererle mucho. Sí. ¿Cómo murió? Envenenado. Puede que cayese en las trampas para topos del vecino. ¿Sabe una cosa? Tal vez podría adquirir un nuevo cachorro en la perrera. Lo había pensado, pero... No sé. No se reemplaza a un ser querido en un minuto. ¿Me comprende? Es bastante obvio una vez que se reduce el caso a la suma de sus componencias. ¿Componencias? Eso es. Escuche, comisario. Alguien en la cocina, ¿de acuerdo? De acuerdo. Este presunto alguien esconde un arma en uno de los carritos de la cena que es enviado al séptimo piso con el resto de las peticiones de los jurados. Mientras tanto, una doncella se ha escondido todo el día en la habitación de Tom Ryan. ¿Me sigue? Ávidamente. Bien. Cuando la comida entra en la habitación de la víctima, la doncella saca el arma de la bandeja. Dispara dos veces sobre el infortunado. Y vuelve a colocarla en su escondite. Se llevan la bandeja, la devuelven a la cocina, donde el cómplice se deshace del arma. Averigüe. ¿Quién era la doncella de turno aquel día? Y tendrá a su asesino. ¿Qué le parece? Puedo ver que no ha escatimado materia gris, señor Mordanti. Comisario, este es mi hotel. Y por lo tanto, sobre mí recae una especial responsabilidad para ayudar a resolver este caso. Agradezco sus desvelos, señor Mordanti. Con franqueza, había considerado esa solución. Pero la rechacé. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Bueno, si fue una doncella, uno de los guardias la habría visto abandonar la habitación tras el crimen. Pero me gusta cómo funciona su cerebro. Siga usted así. Lo haré, comisario. Lo atraparemos. Seguro que sí. Oiga, ¿qué hace usted aquí arriba? Examinar una ventana en busca de huellas. ¿Desde fuera? Tal vez alguien quitó el cristal, disparó y volvió a colocarlo. Brillante. Gracias. Ahora, si nos permite. Claro, claro. Esperaré aquí arriba, ojo a visor. ¿Sabe, comisario? De chaval fui aprendiz de limpia ventanas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué pasa? ¿No ha dicho que fue aprendiz de limpia ventanas? Solo un día. No soporté las alturas. Si se marea, no mire hacia abajo. Sí, señor. ¿Listo, señor? Listo. ¿Por qué nos detenemos? Déjeme. ¿Preparado? Comisario. Ahí dentro hay un camisón sobre la cama. ¿Y qué? Pues que me siento como un mirón. Y si entra alguien ahí y nos ve aquí fuera... Usted concéntrese en la ventana. Sí, señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Lleve su pistola. Estoy rezando, señor. Rezar luego pistola ahora. ¡No! ¡No! Comisario... Jamás en mi vida había pedido con tanta fuerza Eso debería reafirmar su fe, sus plegarias fueron atendidas No creas, señor ¿Qué había pedido? Alas ¿Comisario, se encuentran bien? Más o menos, me sienta muy mal lo que ha pasado A él le sienta mal ¿Qué ha ocurrido? Bueno, alguien me golpeó en la cabeza y al volver en mí miré por el borde y vi que el andamio se había caído ¿Estáis bien? Eh, sí, sí, supongo que no vio usted al que le golpeó, ¿verdad? No, señor, no, no, no le vi Les miraba hacia abajo, al sargento y a usted, y de repente, no vi nada Luego no fue un accidente, algunas fibras sensibles debemos tocar con nuestra investigación Desgraciadamente esas fibras no responden ¿Descubristeis algo en la ventana? Si había algo, se ha destruido, tuvimos que romper el cristal para volver al edificio Este hotel está agafado, matan a la gente, intentos de asesinato, mueren perros, vámonos de aquí cuanto antes ¿Mueren perros? ¿Qué tiene eso que ver? Cuando estuve en la cafetería, el cocinero me contó que su perro murió envenenado La misma noche que mataron a Tom Ryan, qué pena más grande Sully, al sargento Enred y a mí casi nos matan hace un momento Eso sería una pena Vámonos ¿Qué clase de perro era? Bueno, me apetece tomar una copa Mildred Mildred Se fue al cine ¿No hay llamadas? Lo comprobaré Voy por tu copa Esta es la residencia de los McMillan, habla Mildred En estos momentos no hay nadie en casa Si quiere dejar un mensaje, espere al consabido o pip Soy Virginia Stein, quisiera hablar con el comisario en cuanto sea posible, por favor Mi teléfono es el 555-3124 Soy Virginia Stein, quisiera hablar con el comisario ¿Diga? Señora Ryan, comisario Macmillan Comisario, gracias por llamar Pensé que debería saber que mi esposo ha sufrido otro ataque Lamento saberlo, ¿cómo está? Se lo han llevado al hospital, descansa tranquilamente Pero en estos momentos aún no saben la magnitud del daño Comisario, se me ocurrió que si pudiera llevarle buenas noticias sobre su investigación, serviría de algo No conciba demasiadas esperanzas, pero nos estamos acercando Son buenas noticias Señora Ryan, sé que este no es el momento, pero quisiera hacerle una pregunta La noche del crimen, cuando llamó al hotel para hablar con su hijastro, ¿quién contestó? No lo sé Supongo que uno de los guardias ¿Recuerda usted cómo se dio a conocer? Dije algo así como, soy Virginia Ryan O la señora Ryan Y le pedí al guardia que le diera un recado a Tom Ryan ¿Seguro que lo dijo así, un recado para Tom Ryan? Sí, seguro Muy bien, estaré en contacto, señora Ryan Y cuando vea a Tom Padre, dele mis recuerdos Lo haré, adiós, gracias, comisario Adiós Adiós, señora Ryan ¿De qué hablabais? ¿Qué le pasa a Tom Padre? Tuvo otro ataque Es curioso ¿Qué es curioso? Cuando hablé con el guardia que estaba en el pasillo la noche que mataron a Tom Me dijo que la llamada era de su madrastra ¿Qué hay de curioso en eso? ¿Cómo supo que Virginia Ryan era la madrastra si no mencionó el parentesco? Tomé las órdenes para la cena de los jurados y las transmití por teléfono a la cocina Cuando subieron, las distribuí mientras Mike vigilaba el pasillo ¿Y entonces qué? Luego, después de la cena, recogimos las bandejas, las devolvimos a la cocina Y la mayoría de los jurados se fueron a dormir ¿Pasó algún tiempo en la habitación de la señorita Jerome? Sí, señor Solo una media hora Es escritora Y quería entrevistarme en profundidad ¿Y después de esa entrevista tan profunda, qué hizo usted? Relevé a Mike en el escritorio Y a eso De las diez y media Llamó la madrastra de Tom Ryan Y entonces... Abuelco a decirlo ¿Decir qué, señor? ¿Cómo sabía que era la madrastra de Tom? Verás, Jerry, volvimos a escuchar la grabación de la llamada Y en ningún momento la señora Ryan se refiere a sí misma de otra forma Sino como señora Ryan En caso de que fuese un pariente, ¿por qué no su mujer? O su madre ¿Por qué su madrastra? Comisario Durante un largo juicio, los jurados se apartan de todo contacto con el exterior Tienden a intimar con los guardias y entre ellos mismos para evitar volverse locos Solo nosotros podemos hablar con ellos Y a veces se les llega a conocer muy bien Por ejemplo, la señorita Jerome Bueno, ya sabe El hecho fue que Tom Ryan era una buena persona Y llegamos a tener una amistad, eso es todo Yo sabía todo sobre él y viceversa De acuerdo, Jerry, perdone la molestia Gracias por venir De nada, señor ¿Y bien, señor? Que le sigan Sí, señor, ¿algo más? Que exumen el cadáver de Tom Ryan ¿Para qué? Para que el forense haga la autopsia Pero si ya la hizo Muy bien, pues que la repita hasta que le salga bien ¡No, no, 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 no! Otro tanto Ma, qué partido más desigual Por desgracia, los miners llevan la peor parte Bajaré los vestuarios para poner a sus imbéciles a caldo Espero unos 15 o 20 minutos ¿Por qué? Así no dirás nada que yo deba enmendar mañana Está bien Está bien Comisario, no tardaré ¿Por qué no me espera con Sally y nos vamos a cenar? Bien, le invitamos Gracias Madre, atiende a mis invitados ¡Qué desastre! Vamos, cualquier equipo tiene un mal día Llevamos así toda la temporada Una situación estancada sin alivio a la vista Al menos hay una compensación El equipo que termina con el promedio más bajo Tiene las primeras opciones de fichajes Cierto Y con las graduaciones de algunas de las mejores promesas universitarias de los últimos años Podremos hacernos con verdaderos ases para el año que viene ¿Lo ves? ¿Buscarán otro delantero para reemplazarlo? No, él volverá Y mucha gente se llevará una sorpresa ¿Está seguro de que va a volver? Naturalmente, no hay más que ver lo endeble que es su caso Poniéndonos en lo peor Habrá duda razonable Y no se predisa más para la absolución Ha dicho que iba a fichar por otro equipo Bueno, no hace falta Que mantenga en secreto el hecho de que Luke Ha firmado un pacto con los Miners a largo plazo El año que viene Olvidados todos nuestros problemas Iremos por todas No es un poco repentino el cambio de idea de Luke Porque se le ha oído decir Quedaos aquí ¡Luis! ¡Alto! Me ha disparado ahí arriba ¿Por qué? No sé de qué me habla ¿Por qué huía? Al salir de los vestuarios oí el disparo Cuando... Oí sus pasos temí que me confundiesen con el tirador Y si era este temía que me matasen Es solo mi ropa Créame, sé que estuve algo altanero el otro día con usted Pero tenía miedo ¿Miedo de qué? Lo cierto es que... En este equipo lucho por mi vida No necesito problemas con la ley Sus problemas con la ley siguen en pie Está implicado en estos crímenes Vamos, ya hemos cumplido con esa rutina Pero en aquel momento yo no sabía que Luke había vuelto a firmar ¿Dónde le deja eso a usted? ¿Ha firmado? ¿De qué me habla? De un nuevo contrato a largo plazo No lo sabía Cuando le dije que pensaba que Luke dejaría el equipo No era otra cosa que la pura verdad Comisario, su mujer me ha dicho lo que pasó ¿Se encuentra bien? Sí, gracias ¿Puedo irme? Sí, pero luego puede que le necesite ¿Qué hay? Jerry, el guardia, el que estábamos siguiendo Sí Ha desaparecido esta mañana y no se le ha vuelto a ver Tal vez le encontré yo a él o él a mí Pudo ser el que disparó Vamos por él antes de que vuelva a intentarlo Sam Bien, comisario Cuando usted tiene razón, la tiene En esto nos equivocamos Nadie es perfecto, Sam Yo sí, comisario, usualmente ¿Usualmente perfecto? Es como ligeramente embarazada ¿Qué ha encontrado? Como usted sospechaba, fue envenenado No lo descubrimos No lo descubrieron porque no lo buscaron A un hombre con dos tiros en la espalda A nadie se le ocurre pensar en un veneno ¿Cuántas veces hay que matar a un hombre? ¿Qué clase de veneno? Muy activo Amanita muscaria Me suspendieron en latín A mí también Seta venenosa, extremadamente tóxica Incluso en ínfimas cantidades Y siempre mortal Acción lenta o rápida Lenta Pudo ingerirla Irse a dormir Y morir durante el sueño Este veneno en particular Es virtualmente indetectable A menos que se hagan pruebas específicas para ello Y como ya dije Con ese par de balazos Su cena fue envenenada Debió serlo ¿Cómo ha caído en ello? Deducción científica, Sam Mi esposa habló con el cocinero del hotel Cuyo perro murió la misma noche que Tom Ryan ¿Imagina que el cocinero es el asesino? No, pero imaginé Que el cocinero llevó las sobras de la cena a su perro Y el veneno que le mató fue el mismo que mató a Tom Ryan Un momento ¿Sí? Espere Comisario Es para usted Gracias ¿Sí? ¿Qué hay, Charlie? ¿Y a Rick qué? Ah, fantástico Ahora voy para allá O sea, comisario Que si descubre quién le llevó la cena a Tom Ryan Habrá descubierto al asesino No necesariamente El guardia que le llevó la cena está en el hospital Le encontraron hace una hora en su apartamento Con tres balazos en el pecho ¿Se recuperará? Pronóstico gravísimo Espero que viva Yo también, Sam Sí, porque estoy de fiambres hasta la coronilla Y he olvidado cómo me llamó ¿Qué se sabe? Sigue vivo, señor Apenas puse un guardia en la puerta Haga una declaración a la prensa en mi nombre Diciendo que ya tenemos al hombre que mató a Tom Ryan Que está siendo operado para la extracción de varios proyectiles Y se espera que sobreviva para prestar declaración ¿Qué pasará si no es así? Estoy seguro de que para entonces ya tendré a mi hombre Redacte una orden de registro a esta dirección Y recójame en el yate de Barton Roner Sí, señor ¿Quién es Barton Roner? Un directivo de los Miners Andrew Brill se aferra a la presidencia de los Miners Con uñas y dientes Según él mismo La junta directiva no puede deshacerse de él Cierto Nos ha enfrentado entre nosotros hasta que de pronto la unidad que había se evaporó ¿Y ahora? Bien La junta en pleno había decidido prescindir de él Y cuando Luke anunció su decisión de abandonarnos fue la puntilla Si a Luke lo hubieran absuelto, Brill habría salido por su pie Ya que el contrato que Luke firmó estaba condicionado al despido de Brill Pero claro, ahora con un futuro tan dudoso para Luke La junta ha empezado a vacilar En otras palabras, si Luke vuelve al equipo, Brill se irá Básicamente así es Pero ahora no está en casa ¿Habla usted medio, no? No, ¿esprájense alemán? No en casa ¿Por qué? En este caso, por favor, vamos a ir a la sala de estar. Nosotros subiremos al dormitorio. No sabía que hablase alemán. Me defiendo en cuatro o cinco idiomas, señor. Se me da bien. Tiene talentos ocultos, ¿eh? Gracias, señor. Vítese. 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 ¡Danke! Vítese. ¿Qué ha encontrado el señor? ¿Puede abrirla? Esto es cosa hecha. Aparte, sí. Vítese. Víde. Víde. ¡Gracias por ver el video! Es increíble. No pensé que pudiera hacerlo. Tengo un pasado muy accidentado, señor. Sí, sí, no me cabe duda. Apártese. Antes de pertenecer al cuerpo trabajé para una agencia de detectives privados. No se imagina las cosas que se aprenden. ¿Qué han contado? Ajá. La pistola que mató a Maud Riper. El ama de llaves dijo que su jefe estará en el estadio de fútbol. Vamos. Bien, acordaos que el entrenamiento es mañana a las 10. Ahora al vestuario y a casita. ¡Cárcel! ¡Cárcel! ¡Ven aquí! Me gusta cómo lo has hecho, chico. ¿Eh? ¿Qué pasa? Vengo a detener a alguien. Oiga, mire. No es a usted. ¿Entonces a quién? Muy bien maquinado, Stone. Casi se sale con la suya. ¿Salirme con qué? El asesinato de Maud Riper. Comisario, si es una broma, no tiene ninguna gracia. No lo es. Luke dijo que dejaría el equipo que de ninguna forma volvería para otra temporada si usted asesinó a Maud Riper e implicó a Luke en ello. ¿Por qué iba a perjudicar a mi jugador estrella? Para acudir a la junta directiva y decirles que les entregaría a Luke con un largo contrato. Pero solo si echaba a Abril y le reemplazaba por usted. Buddy, ¿esto qué es? No, no lo sé, Andy. Es absurdo. Y la junta accedió, ¿no? Usted buscó a su amigo León Silver para representar a Luke. Y le dijo a Luke que usted correría con la minuta si volvía a firmar. Eso es una total e irresponsable especulación de su parte, comisario. Nunca podrá demostrarlo. Temo que puedo. Venimos de efectuar un registro en su domicilio. Verá que la orden es legal. Y encontramos una pistola del calibre 22 en su caja fuerte de la pared registrada a nombre de Luke Johnson. Ingrato, has intentado destruirme. Cálmese. ¿Qué esperabas, Andy? Solo hice lo que tú habrías hecho en las mismas circunstancias. Está bien. Yo maté a Maud Riper. Y además a ese jurado, sin duda. ¿Me tomas el pelo? ¿Por qué iba a hacerlo? Tenía el contrato de Luke firmado, sellado y entregado. Tenía tu puesto en el bolsillo. Quería que absorbieran a Luke. No. Si busca a un asesino, comisario. Andy Brill está en candidato como el que más. Lléveselo, comisario. Me revuelve el estómago. Tú sabías que si invalidaban el juicio de Luke, su futuro sería incierto. Y si te liberabas de él, conservabas tu puesto en la directiva. ¿Puedo responder de cada momento de mi tiempo la noche que le mataron? Si quiere detenerme, por mí, hágalo. Pero será mejor que tenga un motivo. Llevaos a Stone y fichadle. ¿Cómo consiguió Stone que Maud Rapers inventase unas relaciones con la mujer de Luke? Muy fácil. Posiblemente le prometió dinero o un lucrativo contrato. Ah, y después que Luke amenazara a Moe Stone le mató. Con la pistola de Luke, que sustraería de la casa de este en cualquier momento. ¿Y si a Luke le hubiesen hallado culpable? Todo el plan de Stone se habría venido abajo. El caso contra Johnson era circunstancial sin el arma como prueba. Todo lo que Silver tenía que hacer era implantar una duda razonable en la mente del jurado. Lo consiguió con la excepción de Tom Ryan. Stone emergería como un héroe. Ofrece a Johnson el mejor abogado y garantiza al equipo los servicios del jugador durante cinco años. Comisario, ¿cómo supuso que Stone conservaba el arma? ¿Cómo? Por lógica. Si se deshacía de ella, podrían encontrarla. A Luke le habrían condenado y eso era lo último que Stone deseaba. Me alegro de que Luke esté fuera de sospecha. Pero si ese guardia, Jerry, muere sin hablar, usted no estará más cerca de resolver la muerte de Tom de lo que estuvo antes. ¿Os seguís olvidando de Andrew Brill? Tenía motivos, pero también una coartada indestructible. Pero si encargó a Jerry que lo hiciera por él, ¿esa coartada importa un pimiento? Dígaselo al juez. Así que a Tom le mataron porque once personas votaron inocente y el voto culpable. Pero ¿cómo pudo saber Jerry que Tom era el único que votaría así? Diez votaron inocente y uno culpable. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Yo aún no había decidido mi voto, pero se enzarzaron de tal forma con Tom que no llegaron a mí. Mildred. ¿Qué hubieras votado tú? Señora McMillan, eso es algo entre mi conciencia y yo. Mildred, es usted sensacional. Lo sé, siempre se metieron bien las máquinas. No me refiero a la babajilla. Se acaba de decirme quién mató a Tom Ryan. ¿Yo le he dicho quién mató a Tom Ryan? Efectivamente. Mildred. Comisario, qué sorpresa más agradable. ¿Puedo pasar, señora Rain? Por favor. Espero que traiga buenas noticias. Enseguida iré al hospital a ver a Tomás. Y sé que le animaría muchísimo si le digo que usted ha resuelto el caso. ¿Lo hice? Ah, sí. Estupendo. ¿Sabe quién mató a mi jastro? Jerry. Uno de los guardias con veneno. Qué espanto. No se sienta, por favor. Gracias. ¿Sabe por qué lo hizo? No. No lo sé. Tal vez por dinero o alguna otra cosa. Pero sé quién le indujo a ello, señora Ryan. Usted. ¿Yo? ¿Por qué iba a matar a mi jastro? Dinero. Comisario, antes de casarme con Tomás, firmé un acuerdo prematrimonial. A su muerte no obtendré nada. Lo obtendrá si no hereda a nadie más. Matando a Tom, mi hijo revierte sobre usted. Sabía que matándole durante las deliberaciones del jurado sospecharían de los implicados en el juicio. Sobre todo después de que planeó que atacasen a mi existenta. Eso es lo más estrambótico que he oído. Usted sabe que yo estaba en casa la noche que mataron a Tom. Se grabó una llamada telefónica que lo demuestra. No fue difícil seducir a Jerry. Él se consideraba un conquistador, ¿verdad? ¿Qué le prometió? ¿Dinero? ¿Matrimonio? No podrá demostrar nada. No me hubiera molestado sin pruebas. Jerry nos lo contó todo. No puede ser. ¿Quiere acompañarme al hospital y lo verá? Es usted hábil utilizando a las personas, logrando que haga lo que usted quiere. Pero cometió un error. Cuando intentó matar a Jerry, se equivocó. Comisario. ¿Sabe cuál es mi deseo? Que usted no se hubiera metido en esto. ¿Con ese arma mató a Jerry? Es la que usaré para matarle a usted. Como guste. Pero no podrá ir muy lejos. La policía está en camino. Se acabó, señora Ryan. Además, no le quedarán más fuerzas para matar. ¿Cómo lo descubrió? La primera llamada. No fue solo que Jerry supiese que usted era la madrastra de Tom. Tuvo una explicación para eso. Usted dijo a Jerry por teléfono que el padre de Tom estaba grave y que quería que Tom lo supiese. Jerry dijo que lo haría enseguida, pero usted insistió en hablar con Tom y eso me extrañó. Los dos colgaron después de la llamada. No había ningún motivo. A menos que los dos supiesen que estaba muerto. Sargento Henry, una unidad a la residencia de los Ryan. Mark, aún no consigo entender cómo se pudo cometer el asesinato. Fue fácil de descubrir. Cuando supe que la causa fue el veneno. Jerry esparció la seta venenosa sobre la comida de Tom antes de dársela, sabiendo que moriría en un par de horas a lo sumo. Tras recibir la llamada de Virginia, Jerry forzó la puerta de Tom. ¡Le han disparado! Luego dijo a Mike que avisase a la policía. Entonces colocó un silenciador a su pistola. Disparó dos veces y salió del cuarto. Cuando la policía llegó y examinaron el cadáver, no dudaron que Mike a una orden de Jerry les había llamado para denunciar un tiroteo. ¡Santo Dios! ¿Sabes? Es increíble. Una mujer tan lista y serena como Virginia confesando de esa forma. Cuando se hubiese permanecido callada, se habría enterado luego de que Jerry murió sin recobrar el conocimiento. Es mi cara de honradez. Las mujeres me creen todo. ¿Ah, sí? Bueno, lo recordaré la próxima vez que me digas que has estado con el alcalde hasta medianoche. ¿Y es verdad? Sí, diga. ¿Qué tal, señor Mordanti? No estoy, no estoy. Lo siento, pero el comisario no está, no está. Gracias, Nino. ¿Nino? Bueno, ya sabes, todos son difíciles, pero... ¿Cuándo se lleva en esto tanto tiempo como nosotros se desarrolla un instinto por la verdad? ¿Cenar? Sí, me encantaría. Sí, sería estupendo. Sí, gracias. Sí, gracias.